Uninace gato limbo Cuando baila con Ramón Todos se quedan sentados Al ver todos a Ramón La gente siempre mirando Cuando salen a bailar Con el aireamos bailando Nadie lo puede igualar Con el aireamos bailando Nadie lo puede igualar Ahora es Uninace gato bailando Que la gente está gozando Que yo vi aquellos dos cuerpos Caballeros como vacilaban Y Bonina les decía Mira Ramón Mira aquí yo soy la brava Nadie lo puede igualar Que la gente está gozando Que Roberto se metió De bonitero Mira en Nueva York Y vino la Jara y lo mangó Caballeros En la cuarenta y dos Monina y Ramón bailando Cada gente está gozando Esta es la historia Esta es la historia De Monina y Ramón Que bailaban caballeros Y siempre se robaban Mira el show Y la Jara y Ramón bailando Ya la gente está gozando ¡Anda! Chau 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 Música Se lo impido yo mejor Molina y llamo bailando Ya la gente está gozando Los zapatitos me aprietan Las medias, mira, me dan calor Qué caliente está Puerto Roo Ay, mira, qué calor Molina y llamo bailando Ya la gente está gozando ¡Vamos! ¡Vamos!